A ver, esto es una escada, a ver si bailamos esta tarde. A ver, esto es una escada, a ver si bailamos esta tarde. A ver, esto es una escada, a ver si bailamos esta tarde. A ver, esto es una escada, a ver si bailamos esta tarde. A ver, esto es una escada. A ver, esto es una escada.